Llegó en un carro estatal con resguardo policial. En los exteriores de la Fiscalía General del Estado, a María Alejandra Vicuña, ex vicepresidenta, le esperaban simpatizantes de la alianza bolivariana alfarista ABA. Vicuña, durante cinco horas, rendió su versión, como parte de la investigación en su contra, por concusión, relacionada al denominado cobro de diezmos. He venido a rendir la versión libre y voluntaria, atendiendo esta malhadada denuncia en el proceso de investigación que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado. Vicuña, por varias ocasiones, evadió responder sobre un informe de la Unidad de Análisis Financiero UAFE, que menciona movimientos inusuales que sobrepasarían el millón de dólares. Al final contestó de forma escueta. No coma cuento que las redes sociales transversan muchas cosas. La UAFE dice eso. Fue la denuncia de Ángel Zagbay, ex asesor de Vicuña, quien puso al descubierto el supuesto cobro de diezmos, cuando ella se desempeñó como asambleísta, lo que le obligó a presentar su dimisión al cargo de la vicepresidencia. Es que todo este tipo de aportaciones, que insisto, son de distinto tipo para la organización política, han sido absolutamente voluntarias. Andrés Paez es el acusador particular. Busca si investiga en tres delitos. Por el lado del enriquecimiento ilícito está el informe de la UAFE, que en materia de concusión me parece que hay argumentos suficientes y que no fueron desmentidos por la señora Vicuña, tampoco fueron descartados. Y creo que en materia de tráfico de influencias, estoy seguro de que hay suficiente materia en ese campo del tráfico de influencias. Vicuña se fue como llegó, justificando el resguardo policial, que ella no lo solicitó, sino que es dando cumplimiento al decreto ejecutivo 1369, donde se establece custodia por seis meses, luego de dejar las funciones en calidad de vicepresidenta, informó Héctor Romero. Gracias. Gracias.